¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Lost Garden. Y aquí nos habíamos quedado en este episodio, ¿vale? Donde habíamos mandado a Tiffany a... Estos extraños, donde suceden cosas que nadie sabe. Son cosas extrañas. Y estaba... Creo que le había mandado a practicar análisis y experimentar en el laboratorio de química. La verdad es que no sé si está experimentando o qué. Pero bueno, regar una planta también me sale por ahí. Así que comprar semillas no... Espérate, a ver, regar. Ok. No sé si está experimentando realmente o la tengo que poner a experimentar en otro lugar. Pues no, no estaba experimentando. El laboratorio de química creo que es eso. Vale, creo. Pero no estoy yo del todo seguro. Aquí no sé si hay trastos. No, aquí no hay trastos. Hay cosas de estas, pero que... What the fuck? Ah, esta es una ducha de estas... Qué guay. De estas... Suki... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh my goodness! Es el cumpleaños de Suki. Bueno, no pasa nada. Es el cumple de Suki. Y Tiffany debe presentarse en el trabajo para el siguiente turno. Tras el permiso familiar. Perdona, pero estamos en el trabajo. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Mi jefe está paranoico. Bueno, ya ha regado. No te pongas ahí a regar suficiente. Charlar con el creador de inventos 10 minutos. Charlar con robot. Inventar antena parabólica. Para la antena parabólica necesitaba tres cristales comunes. Que tengo que ir a recoger. Y charlar y experimentar. Vale. Creo que... A ver, si me voy por aquí... Puedo experimentar. Ok. Vale. Pues eso es lo que voy a hacer. Y luego la voy a mandar a buscar unos cristalitos. Bueno, chicos. Pues en este episodio... ¿Qué es lo que hay ahí? Ups. Perdón. He hecho una captura sin querer. ¿Qué es eso? Es mierda. Sí, es mierda. Son pelusas. Pelusas gigantes. Bueno, lo que os decía. En este episodio vamos a estar un ratito. Unos 10 minutitos o así. Con Tiffany hasta que vaya a casita. Y hagamos crecer a Suki. Que ya es su cumple. Suki es la baby. Y luego vamos a irnos a celebrar el botorrio de Alexia y de Wolfgang. Recordad que estaba en su casota. Pedirle un metal a un compañero de trabajo. Ok. Pues mira. A ti mismo. Perdona. Perdona, pero iba yo. ¿Hola? O sea... ¿De qué vas? A ver. Viejo chocho. Déjame, por favor. Déjeme usted. Porque es que yo estaba antes. No sé cómo lo ves. Oiga. Que me deje. Bueno, ya de paso le voy a pedir... A ver, acciones. No. Amistoso. Pedir, pedir... Pedir un metal, ¿era? Un metal. Ok. Y luego voy a experimentar durante 10 minutos. A ver, déjate de cháchara. Claro, tengo que ir por algunos metales de sobra. Toma. Ponzonita me ha dado. Ok. Bueno, ya han pedido trabajar dentro de una hora. Ok. A ver si le ascienden al pobre. Que no le ascienden nunca. Vale. Ahora está experimentando. Tenemos que estar ahí experimentando un ratito. Digo yo. Estás experimentando, ¿no? Sí. Y luego tenemos que... Oh, pedirle un cristal. Ahora tenemos que pedir un cristal. Pues a este. A Andrés. Bueno, no. Al viejo chocho que ya le hemos conocido. ¿Este es el viejo chocho? No, es un alien. Oh, me goodness. Quietor. Quietor. Es un alien. Un alien con muchas tetas, por cierto. Y no se lleva nada bien. Creo que... Ahí ya... Tuvimos un encontronazo hace tiempo. Me suena su nombre. Y creo que es a una de las aliens que congelamos en un bar. Me suena muchísimo. Pero bueno. A ver. Más opciones. Amistoso. Pedir un cristal. Y pedir tomar una muestra de ADN de un sim. Me va a mandar a la mierda. Pero lo voy a intentar. A ver, hermoso. Cifra ha descubierto que aprecias a raros alienígena. Ya lo sabíamos. Por lo menos... ¿Estás enfadada? ¿Por qué? Engaño a alienígena. ¿Por qué no me iban a contar? Pues, hombre... Yo qué sé. En fin. Te dará una muestra, aunque estás un poco enfadada ahora mismo. A ver, dale una muestrecita. Ok. Un cristalito. Cotillar sobre compañero de trabajo con Guillermo Núñez. No sé quién es Guillermo Núñez. Estará lejos. Pero bueno. Oye, no te vayas. Guillermo Núñez era el virgente por casualidad de la vida. Sí, yo creo que sí. Ahí está. Cotillar con compañero de trabajo. A ver, más opciones. Me salía aquí, que lo he visto. Oh my god. Me salía aquí. Mierda, me salía. ¿Por qué? Ahora no. A ver, no pasa nada. Compartir... Cotillar... Sobre compañeros de trabajo. Aquí. Madre mía, estoy medio ciego hoy. ¿Pero qué me pasa? Vale. Y ya de paso te voy a pedir una prueba de ADN. Porque la otra me va a decir que... Tururú, tururú. Vale. O sea... A ver, más opciones. Más opciones. Pedir muestra de ADN. Venga. Estoy viendo esta mierda aquí que hay. Que... Oh my god. Oh my god. Eso es... Yo qué sé. Rodin acaba de... Han acabado las clases. Ok. No ha acabado las clases por hoy. Lo está haciendo medianamente bien. Que sí. Cuéntame más. Cuéntame más. Tenemos que buscar una novia a Noah. Y todos habéis casi que coincidido en lo mismo. Y va a ser una chica en especial. Y la vamos a ver luego cuando vayamos a casa. Si no me da tiempo de celebrar la boda en este episodio. La celebramos en el que viene, ¿vale? No os preocupéis por eso. Eh... Dame una prueba. Me ha dicho que no. Oiga. Por favor. ¿Me da usted una fucking prueba? Por favor. Eh, tampoco es mucho pedir. Digo yo. Una pruebecita. De ADN. Una prueba de ADN. Por favor. Bueno, pues... Como está enfadada, no es muy sociable en este momento. Así que voy a preparar un suero contaminado. Se hacía aquí, me parece. Descartar suero. A ver, lo podría haber hecho ahí, pero bueno. Y... Es que está muy enfadada, ¿vale? O sea, relájate. Relájate un poco. A ver. Inventar. Es que necesito tres cristales. Como necesito tres cristales, me voy a ir a buscarlos y que se relaje un poco el body, porque es que esta mujer no puede ser. A ver, excavar, excavar... Así hasta encontrar tres cristales. ¿Qué necesitamos para hacer la antena? ¿Era tres cristales o tres metales? ¡Ah! Yo no me acuerdo. Creo que eran tres cristales. Inventar dispositivo. Tres cristal común. Vale. Metal tenemos. Lo que no tenemos es cristal. Aunque ya hemos pedido uno, igual nos hace falta dos. Pero bueno. Venga, date prisita. Pero bueno. ¿Cuándo se te va a pasar el enfado, hija de mi vida? Dentro de una hora. ¿Ha descubierto una cápsula? Mierda. Me darán una porquería de esas. ¿Ha conseguido un metal? No. Si ahora no voy a encontrar cristal. Cuando lo necesito, no lo encuentro. A ver. Una cápsula. Me cago en la leche. Me voy a tener que salir del recinto al final, ¿eh? Tampoco es que esté esto demasiado lejos. Pero es que no me apetece venir hasta aquí. Pero bueno. Venga. Desenterar tesorro. Tesorro. Desenterrar tesorro. Escavarre. Escavarre. Venga. Pulisano. Otro metal. Bueno. Por favor. Necesito un fucking cristal. Me va a ayudar usted. Otra cápsula. Joder, macho. Un cristal. Venga. Me falta otro, me parece. Y ya puedo. La zona laboral de Tiffany. Me asusta. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Voy a abrir las cápsulas. Abrir y abrir. Tengo descubierto un mapa del tesoro. Pero vamos a ver. Necesito otro cristal. ¿Qué es esto? Margarita. No quiero margaritas. Un huevo decorativo. Tampoco lo quiero. Por cierto. Hablando de huevos decorativos. Este jueves sale una actualización. Que pondrá fin al reto. De primavera. Y con ello. Al tema de las fertifrutas. Y de los huevos de pascua. Ya no podremos hacerlo más. Has cubierto un cristal. Ya. Ya hemos encontrado. Los cristales necesarios. Para ser la antena. Parabólica. No. Me falta uno. Pero si compañera me ha dado uno. ¿Tú no te emociones? No te emociones. Porque es que no hemos encontrado lo que queremos. Venga, anda. Un cristalito. Venga. Ay. Con las puñeteras cápsulas. De verdad la vida. Ala. Pues no nos ha dado tiempo. No lo han ascendido. Quiero llorar. Ok. Pues ya hemos llegado. A ver querida Tiffany. Estás hambrienta. Por lo que veo. Y un poquito aburrida. Necesitas diversión. A ver. No sé si aquí queda algo. Si se veis una ración de tortitas. Creo que era lo que había ahí. Y Noah. ¿Dónde estás hijo? Oh. Estás observando la mar. Observando el horizonte. Bueno. El play por favor. Ok. Bueno. Tienes un poco de hambre. Estás con tu iPhone. Mira. Está con un iPhone. Vale. Ahí. iPhone. Esto es un mod. Vale. Que instalé cuando. Que por cierto. Vamos a hablar de eso ahora. Cuando hice el vídeo de la chica de Instagram. Bueno. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? Ah. Está jugando al Candy Cracks. Oh. Qué maravilloso. Mirad ahí con su iPhone. Jugando al Candy. Oye. ¿Qué te parece querido? Si nos vamos a visitar a alguien en especial. Eh. Bueno. Vete para casita. Vale. Bueno. Me voy a ir para casita. Espérate. Ahí. Te voy a mandar a comer algo. Si no te importa. Vale. Vente para acá. Y cógete también una ración. Y luego nos vamos a ir a visitar una chica especial. Que es la chica Instagram. Para conocerla. Y Noah y esa chica. Vale. Que se llama Abby. Van a intentar ser pareja. Bueno. Lo voy a intentar yo. Que sean ellos pareja. Porque muchos me lo habéis pedido. Y me parece una muy buena idea. Así que vamos a hacerlo. A ver. Ryan. ¿Qué hace? Ah. También tiene hambrecita. Bueno. Hijo. Pues. Cógete. Pues eso. Un trocito de tarta. Y usa el Vc. ¿Y tú por qué? Pero Tiffany. Tía. Está. Está. No. Pero. No. ¿Por qué? ¿Por qué te? ¿Por qué vas a la cama de tu hijo? Por favor. Está amada de la cabeza esta mujer. De verdad te lo digo. Pero bueno. Vamos a excusarla. Vamos a perdonarla. Y ya está. No pasa. No pasa nada. Y ya es así. Y la queremos tal y como es. Luego la voy a duchar. Y sabéis que la voy a cambiar de look. Porque me apetece. Me sale del mondongo hacerlo. Me apetece cambiarle de look. Pero hijo. Pero esta mujer está tensa. No. Lo siguiente. Necesita diversión. Pues antes de ir a dormir. Bueno. Cuando termines eso. A ver tu hijo. Claro. Es que el pobre. La pobre. Cambiar el pañal sucio. Y dar de comer el pecho. Venga. Deja de criticar cosas absurdas. Y ponte a hacer algo por la humanidad entera. Y otra que se va a sentar en la cama. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué esta habitación se ha convertido en el comedor? ¿Por qué? ¿Sabéis qué? Noah está un poco harto de que invadan su intimidad. Así que lo que va a hacer es bloquear la puerta. O sea. Todos menos Noah. Y punto. Noah. Yo te entiendo. Vas a tener intimidad a partir de este momento. Porque voy a bloquear la puerta. A ver. Niñato. Oye. Come. Me parece estupendo que hagas lo que tengas que hacer. Que comas y que todo eso. Y luego te vienes a chatear un poco con tus amistades. Mirar sitio web para niños. Y... Bueno. Chatear en la sala infantil. Miedo me da. Yo no dejaría a mi hijo chatear en una sala infantil. Directamente a mi hijo no le dejaría usar internet ni redes sociales hasta cierta edad. Pero bueno. Es lo que hay. Y luego te pones a mirar sitios web para niños. Y no ha preparado, querido. Porque hoy vas a conocer a la posible mujer de tu vida. Además necesitas interacción social. Y te va a venir de maravilla. De maravilla. ¿Vale? Como yo sé que tú eres un tío... Consultar respuestas por correspondencia. A ver qué es eso. Ah sí. Porque le di para buscar tal. No me quiero ir sin antes cambiar el look a Tiffany. Así que... Es lo que voy a hacer ahora. Cambiarle el look. Luego que tenga un poco de cuidado de su hija. De Suki. Y le vamos a hacer crecer también. ¿Vale? Y luego nos vamos con Noah. ¿Vale? Además que tiene varios looks y varios peinados. Un poco a la me cago en. Vamos a cambiárselo. De... Rápidamente. Así. Viendo. En directo. En vivo y en directo. Estamos dentro de el cast. Bien. Pues querida mía. Te vamos a cambiar de looks. Te voy a quitar. Tienes dos me parece. Te voy a quitar este segundo. Y me apetece ponerte algo distinto. Diferente. A ver. A ver. ¿Qué es lo que te puede quedar bien? Bueno. A ella le queda bien casi todo. Pero. Ya es una mujer entradita en años. Es una mamá. Y tampoco la quiero poner. Exageradamente. Sexy. O algo así. ¿No? Aunque ella ya lo es de por sí. Eso no lo podemos evitar. Pero bueno. Son cosas que pasan en la vida. ¿No? Algo sexy sí que la vamos a poner. Pero acorde a la edad. Por ejemplo. Te tengo como veis. Todas las cositas nuevas que quiero ir poniendo. Esta es demasiado. Porque es que mirad el pechote ahí. A reventar. Que parece. Madre de por hermoso. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. A ver. Ay. Esta camiseta me encanta. Es total. Es demasiado sexy. Pero es que me encanta. Creo que se la voy a plantar. Así te lo digo. Te lo digo como lo siento. Le voy a poner. La negra. La negra. No. Quizás. La blanquita. Es que me gusta como le queda la gris. También. Mira. Le deja la gris. Y de partes de abajo. Pues unos buenos vaqueritos. Así. De tallaje alto. Que son los que a ella le quedan. Muy bien. Le quedan mejor los vaqueritos. Unos claritos claritos. Le van a quedar mejor. A ver. Yo creo que estos. Y de joyerío y todo ese rollo. Pues le vamos a poner algo así. A ver. Un jerseicito o algo. Demasiado. Le abulta como demasiado. ¿No? O es lo que me parece a mí. Ay. Pero este le queda bien. Aunque se buguea con los pechotes. Como veis. Tiene demasiados pechotes. Para poder. Existir. Básicamente. No se los he puesto yo. Ya nació así. Ya lo sabéis. Y estoy cansado de decirlo. Pero bueno. Como luego me llamáis cosas. Pues oye. Chicos. ¿Qué queréis que os diga? Ella es una mujer. Con muchas. Protuberrancias. Pero está bella. Igual. Yo la amo. A ver. Que. La bomber esta me encanta. Y se la voy a plantar. Porque sinceramente. Me gusta mucho. Y en color rojo. Oye. Oye. Estupendo. Estupendo. Y. Esos tacones que lleva. La pegan bastante. La verdad. Pero. Se los querría yo cambiar. Sinceramente. Así que. A ver cuál te pongo. Que será por tacones. Que tengo. En serio. Será por tacones. Y por. Bueno. Por zapatos. En general. Que. Le. Le tengo bastante variedad. Básicamente. A ver. Unos así. No me convence. No me convence. A ver. Querida mía. Que zapatitos. Te pongo. Esos están. Bien. Son unos Versace. Por cierto. Una maravilla de zapatos. Muy a la altura de Tiffany. Ya lo sabéis. Pero. No le pega con el conjunto. Estos si le pegan. Y tal cual. Así se lo voy a dejar. Ole ole. Que arte tienes. A ver. El peinado. Si que se lo quiero cambiar. Y le quiero poner un contenido personalizado. Porque me he descargado tantísimos. Que quiero variedad. Varriedad. Varriedad. A ver cuál le pongo. Y que nos agrade. A la gran mayoría de nosotros. Yo sé que cuando. Cambio looks. A los Sims. Es imposible. Poder. Agradaros a todos. Chicos. Es imposible. Mira. Este me encanta. Y es relativamente nuevo. Qué guapa. Me encanta. Así recogido para atrás. Muy. Me encanta. Es que este es muy Tiffany. Es muy Tiffany. Tiffany. Ya tienes nuevo peinado. Hija. A ver. Este me gusta mucho. Se lo voy a plantar. Vale. Estoy revisando. Cómo le quedan los peinados. Con el resto de. De ropita. Vale. Perfecto. Pues mira. Lo que voy a hacer. Quiero cambiarte un poco ahora. Los accesorios. Pendientes. Tengo un montón nuevos. Así que te los voy a cambiar. Y me gusta. Cómo le quedan ahí. A los pendientes. Los pendientes grandes. Como estos. Me encanta. No sé por qué. Me gusta mucho. Así que así se va a quedar. Y de collares. Sí que se lo quiero cambiar. La verdad. Pero sin que se buguee con los pechotes. Que también sería un punto bastante a tener en cuenta. Pero como los pendientes abultan mucho. Quizás le debería poner unos que no abulten tanto. También te lo digo. A ver. Eso. Que es en árabe. Alguno de vosotros me sabía árabe. O que era árabe. O algo de eso. Me dijo el significado de esto. Y ahí pone. Me parece. Me dijeron. Toxic. Toxic. O algo así. En. No sé. Sinceramente. No me acuerdo. Así que. No me hagáis caso. Porque os voy a mentir. Así que no me acuerdo. Mira. Sí. Estás muy mona. Muy guapa. El maquillaje también se lo voy a cambiar. La verdad. Los ojos. Un poquito más oscuros. Ah. Ahí estamos. Bueno. No tanto. La verdad. Te dejo el que tenías. Los labios. Sí que se los voy a cambiar. Porque tengo tantos. Y tanta variedad. Que. Quiero que. Se le pongan los labietes un poco más gordos. A ver. Estos son demasiado rosas. Para la vida. Pero unos así. Ay. Me encanta. Soy súper fan de Tiffany. Siempre lo he sido. Y siempre. Y siempre lo seré. Siempre lo he sido. Y siempre lo seré. Amo a Tiffany. Y lo sabéis. Mirad. Qué guapa. Vale. Look cambiado. Ojo. Vale. Ya estamos aquí. Ella está. Bueno. Está dando el pechote. Recordadlo. Yuppie. Tengo una nueva amistad por correspondencia de Apalosa Plains. Apalosa Plains. A ver. Espérate. Quietor. Quietor. Noa. Quiero que. En la postal esa. ¿Cómo se recogía la postal? Yo sé que se podía recoger una postal. O enviar. O algo así. Reaccionarse. Escribir carta. Apalosa Plains. Así. Le escribes la carta. Y ellos te responden con una postal. De Apalosa Plains. Y la puedes poner en la pared. Bueno. Aquí está Tiffany. Que está estupenda. La verdad es que me encanta. Lo que voy a hacer es crecer. Habilidad de escritura adquirida. Ok. Bueno. Mira chico. Cómprate un chicle. Voy a crecer aquí a la pequeña. Y voy a poner a Tiffany a ver una peli. Ver película. Por ejemplo. Ver super críos. La catástrofe. Ver Simder. Ahí está Suki. Hola Suki. Que por cierto. La voy a poner la piel normal. Como el resto de sus hermanos. Que no sea azul. Que sea blanquita. O morenita. Me da igual. La verdad. Y ella va a salir una. Yo que sé. Enrollada. Y de. Va a ser una sin. Muy pulcra. Muy limpia. Vale. Ahí está. Muchos me preguntáis. ¿Qué hago? ¿Qué haces Mario? Para modificar completamente el cuerpo del sim. Dentro. Una vez que ya estás fuera de crear un sim. Sino dentro de la partida. Pues pongo esto. Cash. Full. Edit. Mode. Así tal cual. Y luego doy a cualquier sim. Ok. Y le doy a planificar atuendo. Si yo directamente puedo modificar todito. 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 ¿Vale? Sin ningún tipo de problema. Hija. Siéntate a ver la tele ahí un poco. A ver. Le voy a cambiar a ella rápidamente. Y regreso. Ok. Chicos. Pues ya la he cambiado. Y... A ver Tiffany. Aunque esté un poco aburridilla. La voy a dejar que termine de ver la televisión tranquilamente. O sea que tenga sueño. Quiero decir. Esta es Suki. Le he puesto una subadela de contenido personalizado de Mini. Y no te vas a ir a dormir ahí. Porque ya he preparado su habitación. Y os la voy a enseñar. Su habitación es esta de aquí. La que era antes de Alexia. Y si entramos. Pues tenemos aquí la camita. Que le voy a decir que la haga propia. Y tiene sueño. Así que yo directamente le voy a decir que se vaya a dormir. Y tenemos aquí su cuadrito de Hello Kitty. Que es una composición... Esto no es conciente personalizado. Estos son cuadritos que vienen... Pues la composición puesta. Esta la he cogido de la galería. Y aquí tenemos a una cunita. Tenemos cosas para que ella juegue. ¿Vale? Y seguimos teniendo... ¡Qué adorable! Es que me encanta esta habitación. Cuadritos. Como si los hubiese pintado ella. Un montón de cositas. De deberes. Más cositas. Aquí no sé por qué hay un plato de tortitas. Pero bueno. Alguien lo habrá dejado por ahí. Y bueno. Aquí está. Esa es su habitación completa. Para que juegue. Y haga cosas de... Pues cosas. Pues cosas de niña. Y todas esas movidas. A ver Tiffany. Lo voy a dejar viendo la tele. Y como os he prometido. Me voy a despedir en el episodio. Estando... ¿Pero por qué estás triste? Soledad. ¿Te sientes triste por no haber pasado tiempo suficiente con otros Sims? Uy. Eso se te va a pasar muy pronto. Pero hijo. Pero... 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 Despiértate hombre. Tss. No te bugues con el armario. Cámbiate el de atuendo. Atuendo número 1. De diario 1. Y nos vamos a ir a la conchinchina. Bueno. En realidad no. Vamos a cruzar la isla. Ellos sabéis que viven en una isla. Y si no os lo enseño ahora. Y nos vamos a ir a visitar a la chica Instagram. A Abby. Para que se empiecen a conocer. Y ya en el episodio que viene. Estamos un ratito con ellos. Y ya. Sí que sí. Me voy con Alexia. Y con Wolfgang. A celebrar el bodorrio. Que ya toca. Toca bodorrio. ¿Vale? Así que venga. A ver lo que os decía. Ellos viven en la isla. Aquí. ¿Vale? Ellos están aquí. Dice. Tu sim está aquí. Mira los dos en familia. Qué hermosos. Y los pechotes de Alexia. O sea. De Tiffany. Lo que más resalta de todo. Y bueno. Aquí vive Alexia y su prometido. Su pronto marido. Y aquí. Es donde vamos a ir. A visitar a Abby Mendoza. ¿Vale? Vamos a ir a visitarle. Con Borja. No. Nosotros solos. ¿Vale? No queremos acompañamientos de nadie. Vamos para allá. ¿Vale? Pues aquí vive. En esta casita tan pequeñita. Y tan rústica. Vamos a llamar a la puerta. Es una chica de Instagram. Y él está un poco triste. Pero se te va a caer la tontería ahora. Tú no te preocupes. Cuando veas a esa chica tan mona. Y tal. Llamamos a la puerta. Y. Chichichir. Ahí está. Sentadita. ¿Qué? ¿Qué está? Está comiendo algo. Me voy a presentar. Graciosamente. ¿Qué estás comiendo? Patatas fritas. Oh. ¿Te puedo robar un poco de patatas fritas? Querida. A ver. Está entrando su casa. Así como. Como quien no quiere la cosa. Una casa un poco triste. Pero bueno. Es una casa. Y me acabo de sentar en su casa. Un desconocido cualquiera. Pero acaba de conocer a Abby Mendoza. Más opciones. Vamos a. Por ejemplo. Conocer mejor. Y. Más opciones. Vamos a. Amistoso. Y vamos a. Por ejemplo. Más opciones. Más opciones. Preguntar cómo le ha ido el día. Etcétera. Y se van a empezar a conocer. Y todo eso. ¿Vale? Ella es. Joven adulto. Aunque. No sea un adolescente. Pero no pasa nada. ¿Vale? Y. Mirad que guapa es. Nuestra querida Abby Mendoza. Vamos a dejar este episodio por aquí chicos. Espero que os haya gustado. Mucho. Dejadme vuestro. Me gusta. Comentario. Y si no estáis suscritos. Hacedlo. Porque me haría. Muy muy feliz. Y nos vemos. En próximos vídeos del canal. Mañana. Recordad que. Tendremos nuevas noticias. De los Sims 4. Atento. Atentos todos. A mi Twitter. A mi Facebook. Y al canal. Porque. Subiré todo. Lo que nos informen. Así que. Nos vemos mañana. Y. Pues nada. Un besito. Mua.